¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, vamos a seguir con el Dark Souls. Acordaros, estábamos jugando por tercera vez en el canal, pero esta vez con la clase ladrón. Aquí viene con este cuchillito de mierda, pero que me parece que... Comparado con la rompemalla, es que tiene de los 30 estos de hemorragia, que va muy bien. Y no sé yo el DPS este que tiene, es decir, el rompemalla, como veis... Perdón, rompemalla, es que es el estoque. El estoque tiene más chicha, tiene más crítico, escala más en C, pero el DPS que utiliza, ¿vale? Es decir, la barra verde que me gasta cuando pego, es que me da para dar muchos más toques y meter hemorragia. Entonces, el otro día lo hicimos casi todo, nos quedaba ir para la parte final del muro del otro, pero hice una cagadita, es decir, que me cargué el tío ese de ahí, os dije que no daba titanita y sí que la da. Vale, este viene para acá, ya me lo he visto, el perro, así que me ahorro las flechas. ¿Alguien se ha caído en algún lado? ¿El perro os ha? El perro ha desaparecido, se habrá caído en algún lado. Vale, y ahora vamos a intentar cargarnos al... Vale. Tenemos que cargarnos a este primero, no vaya a ser que la liemos. Vale, se van a juntar los dos, bueno, vamos a por este. Ahí. Vale. Vale, tengo las bombas preparadas. ¿Ese sale o no viene? ¿Viene o no viene? Acordaros, el tío del hacha, que me toca mucho los cojones. Porque no quiero... Vale. Vamos a hacer que vaya un poco más rápido. Ahí. Vale. Uh-huh. ¿Veis? Lo bueno que tiene esto es que también corta... Es que creo que va incluso mejor que... Vale, entonces. Tenemos que ir primero a por... Me equivoqué el otro día. Uh-huh. 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 Vale. Vale, y esto es lo que quería Fragmento de titanita Vaya, esta ligera que no la voy a utilizar Vale, y aquí ya hemos hecho que el otro día vine Al acabar el vídeo, pero no lo hice como lo tenía que haber hecho Y así es como lo tenemos que hacer Ahora vamos para el otro lado Y vamos ya a la parte donde cogimos el estoque Pero vamos a hacer la parte, digamos Que por cierto, puedo sentarme aquí Porque ahora vamos para el otro lado Ah no, 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 podemos viajar hasta aquí, claro, claro Que es desde la otra Y con estos bichos para farmear titanitas hace solo una vez La siguiente vez ya no te da nada Por cierto, ya debo tener Mirar 5 ahí ya Vale, entonces Esto era por aquí Ah no, calla, calla Bueno, me falta hacer otra cosa más El Mimic Hay el Mimic Me falta hacer el Mimic Este hijo puta Es que hay dos aquí abajo Quiero cargarme uno A ver si le meto en la Bueno, esto aquí da igual Hostia Este creo que tenía la opción de pegar Eh, pegar unas cuantas flechas a tope pero... no sé cómo va... hacer 5 o 6 y la silla salta tenemos que volver a venir aquí tenemos que encargarnos a este a este... ostia, me ha dado cuando estaba pegando vale, ahora sí que... hay que cargarse, ahora sí que no me importa y me tengo que cargar... a este hijo de puta... claro, con las flechas no voy a hacer nada de daño ojo como que traspasan... en este juego se traspasan las paredes eh... me quedaba por coger... me quedaba por coger... me quedaba por coger... hay un bicho de... de estos... ahí... no, no te vayas... no te vayas... ahí... esto es lo que... Gemma burda... vale... vale, esto es lo que me dejé el otro día... pim pam, pim pam... vale, lo vamos haciendo más o menos todo... me voy acordando... y... 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 no... 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 porque este hijo de puta... no sé qué tipo de flecha es la... a la que marca 12... vale... descindemos... y ahora sí que tenemos que venir por aquí... ojo... menos mal que estaba dándole... la misma diferencia del alcance... el alcance... otro fragmento de... titanita... perfecto... vale... y ahora... nos queda... estos... y con el amuleto este... mmm... puedo hacer la... el... el mimic... porque este amuleto... acordaros que... mmm... no... ojo... a ver si le meto... ah... backstab... este vídeo... de los backstabs... que te claves... ahí está... vale... por ahí... esto me acuerdo... aquí a la derecha... esta espada... que no nos va a servir... lo que es bastante chula... lo que pasa que... ostias... o sea... que quiero ir por el otro lado... para... la parte de abajo... ahora mismo... ahora vamos a ver... un poquito... me acuerdo... que me costó mucho la primera vez... espada ancha... a ver la espada ancha esta... no puedo... es que no puedo... veis... espada ancha... encendé... necesito 10-10... bueno... 10-10... podría... a ver... vale... aún no me curo dejarme que primero... me cargue al... al perro... a ver si le puedo dar desde aquí... ahí abajo... no... ahora sí... vale... uno... es por... es más fácil... venir por aquí... que ir por el otro lado... claro... ahora el problema que hay... que no quiero que vengan dos... vamos a ver... si viene solo este... vale... ostia... como... vale... a ver si me lo curo... vale... 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 donde está el otro... donde se ha metido... hay uno por ahí creo... por ahí hay más... ahí está... bueno... bueno... ven aquí... me está gustando más esta... que les toque... Vale, ahí queda otro Y también es bueno el arco para esto Para atraer a los tíos Ahora, ahí hay uno Vale, ojo Vale, aquí hay un salto Vamos a hacer esto Vale Ahora por aquí Escudo del águila Este escudo es de los primeros Que Es de los primeros que tienen 100% Pero no lo puedo llevar ¿Veis? Vale Uh, uh, uh Puta, tiene bombas Vale Entonces, los he cepillado a todos Creo que queda un perro por ahí Pero por lo que hemos venido aquí Así Por esto Otro fragmento de titanita Creo que ya tenemos todos los que hay por aquí Los he cogido todos Esto ¿Qué es? Ah, mira, fragmento de estos Vale, y aquí Y aquí está la llave Para De la celda Entonces ¿Qué es lo que me falta? Me falta liberar a Greira Coger el esto Vale Vale, vamos a hacer una cosa A ver si podemos cargarnos a este Si no, nos vamos corriendo Vale A ver A ver A ver si le meto Se me ha acabado la estamina Pero Lo he dejado bastante Vaya, vaya 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 Shooter Me ha pegado Vale Este de aquí que nos ha dado Un momento en diaria Y este que nos da La alabarda Vale Pues ya está Ya tenemos todo lo que queríamos Ahora Lo siguiente ya será Venir a por el boss A ver esto Un arma de caballero Abandonado Vale También nos ha quedado Una cosa por coger Esto lo estamos cogiendo todo ¿Qué es? Eso de ahí Pero hay un salto Que os decía que era El anillo del sacrificio este Miraré la caída esta Lo que nos ha quitado Entonces ya podría mejorar armas Pero no quiero Es que no sé Creo que vamos a ir con la katana Y como vamos a ir con la katana Creo que es tontería A ver Vale Creo que como vamos a ir con la katana Es tontería subir Creo que es tontería subir El ascensor está Arriba Me parece que es tontería subir El arma Porque las titanitas Es verdad Que al principio del juego Están un poco Hostia no creo que vale Entonces He tocado hoguera Así que El tío ese del hacha Los perros Y la madre Que los paristas No me los ha dejado ¿No? Efectivamente Pero si me puedo meter Un backstab Ahí no Vamos a ponerse Hijo puta No Hombre Me ha dado un fragmento De titanita Esto es cojonudo Menos mal Porque no lo quería matar Vale Eso ya lo tenemos hecho Que más Viajamos No me acuerdo Donde estaba Reirat No me acuerdo Vale Si Tengo que venir Voy a comprar unas cuantas flechas más Que veis que va de cojones Las flechas van de puta madre Ya no para cargarte a nadie Sino para Atraerlo Donde tú quieres luchar No Esto no Vale Ya tengo 6 Voy a reforzar la arma Podríamos reforzar esta Ya tenemos 8 Podemos hacerla Un más uno Cuchillo de bandido El rompemaya no El rompemaya lo voy a vender Porque es que siempre me confundo Con el estoque La espada ancha La espada ancha la puedo llevar No 10 Necesito Ah, dos manos Por eso no está la Y la Uchikatana La Uchikatana Si que necesito bastante más La Claymore El garrote Lo puedo llevar a dos manos Vale Vale, vender objetos Voy a venderle Porque es que me molesta Hace daño en los ojos No quiero el rompemaya este De mierda Vale, esto de ahí fuera Y vamos a comprarle Evidentemente Flechas Que por cierto Que tiene la daga La espada corta La cimitarra Hostia, la cimitarra esta Una cimitarra no está nada mal A lo mejor no la pillo Para probarla Bueno, no sé cuántas he pillado Pero igual Vamos a ver Lo que tenemos aquí Estas dos también Las voy a Es que de momento Voy bien con esto Vale, sube a nivel Vale Una más Podríamos llegar a los 20 Pero de momento Vamos a ir poco a poco Destreza 16 Fuerza 11 Necesito para la ¿Veis? Es que escala muy poco La daga esta Vale Entonces Tengo ya Lo que quería Sí Voy a terminar ahora Ah sí Así como lo puedo hacer Vamos a viajar A la Torre del Muro O sea que el boss este De aquí no se No me acuerdo No me acuerdo Cómo se hacía No me acuerdo Pero para nada Es que con 6 frascos Y la sal Es que en teoría Hay que subirlo a 20 Vale 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 Entonces ya para allá Ya hemos hecho Todo lo que teníamos que hacer Y ahora hay que bajar Por aquí Creo Sí Es donde está El A ver Justo eh Necesito un poco más De De estamina De la barra verde Vale 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 Ah no Por aquí no era Aquí es donde estaba yo Ahí intentando abrir esa Y es aquí donde tengo que abrir Vale Perfecto Tengo un anillo Que me lo voy a equipar Aumenta la sección de daño Peses bajos Perfecto Tengo esto Tengo esto Y ahora he liberado Y entonces ahora vamos a hacer El tema de El El Mimic En zona hacha Que a lo mejor no sirve O a lo mejor no No me acuerdo Vale Por aquí no puedo ir Y por aquí sí O sea que me tendría que cargar Creo Al Al caballero ese Antes Bueno a ver No hace falta Tampoco Tampoco Y luego tengo que La caballero ese Espera No la voy a gastar Vale Vale Que me vea Y No Vale Vale Mira Que me vea Que me vea Vale Vale Que me vea Ojo Lo que culo es ahora Hombre Fragmento de titanita Esto se puede Enfarmear Vale Y lo que os decía Es El Mimic Y lo que hay que hacer Es Cuando hemos cogido Esto Vamos a quitarle Las bombas Vamos a ponernos Miran Veo Todo este Sobre Vale Y vamos a darle Con todo Mirad Lo que Mirad Lo poco que le he Ojo Lo poco que le he quitado No Oh no 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 Que no me mate Vale Ahí A saco Necesito más Aquí Que nos da El símbolo de la avaricia Y Joder El símbolo de la avaricia Eso sirve Para farmear Que va de puta madre Y nos da La Esta Que mirar Lo que pega O sea que necesito 12 de fuerza Porque cuando no tenga 12 de fuerza La puedo llevar No Porque la catarna Necesito Mirar Esto te quita la vida Pero farmeas Que te caes Vale Nunca me la han dado Ya nos podemos ir Hemos cogido esto Hemos cogido lo otro Y ahora que nos faltará A ir por el otro lado Y a bajar A por Casi casi A limpiar Y hacer la zona del bosque Aunque puedo Hacer una cosa Vamos A viajar aquí Puedo subir No puedo subir Nada A lo mejor Los 20 De esto No Veis La destreza No me sube Y la fuerza Me sube un poco Como que también Escala en fuerza Vamos a subir Una de fuerza Es que quiero La Uchi Katana Ya Esto Esto Vale Vale Y vamos a A ser ya El caja de almacenamiento No No, no, no Vamos a guardar cosas Por ejemplo La Claymore La espada La espada La espada ancha La chica La chica La chica El garrote Lo voy a utilizar Esto tampoco Arco corto Arco largo A ver Joder Es que estoy utilizando El corto Y La ballesta Fuera Escudo Este y este Fuera Bueno, fuera Cuanta menos cosas tenga Mejor Anillos Vale Perfecto Eh Si que voy a hacer una cosa Porque Osea Me he quedado con 125 Como la puta Y no tengo alma Porque Podía haber Eh De coño Esta Podía haber subido La El cuchillo este Al menos A más uno Veis Lo podía haber subido A más uno Tío A más uno Pero necesito Cinco almas Si no hay cinco almas O no le puedo vender Una cosita a la tía esta Y subirlo a más uno Y ya Hacen un poco más de daño Eh Le puedo vender Los pragmáticos A lo mejor no Pero un cuchillo Perfecto Yo creo que con esto La podría subir Reforzar arma El cuchillo de bandido A más uno Vale Ya lo tenemos a más uno Hemos subido un poco Cositas Cositas Vamos a quitarnos Esto de aquí Vale Y ahora vamos a por El Atajo abajo Hacer la parte final De aquí Del muro de Lotrik Y a ver si nos da Para hacer el boss Nos da la calidad Aunque Eh No estoy seguro Que nos dé No estoy seguro Ni tan siquiera Que me dé Para llegar Porque ahora Hay unos caballeros Muy hijos de puta Vale 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 Ven, ven A ver A ver Podría salir corriendo Pero Venga Quiero Quiero O Que no quiero tocar hoguera Quiero hacer directamente El boss Vale A ver si se gira Si se gira ya Su puta madre Podría saltar ahí Entrar ahí A tomar por culo O sea que no sé Si tengo una ascensora arriba O abajo Nunca me acuerdo Vale Vale Cojonudo Pues ahora si que O Hostia Y este también No quería Degastar Degastar Que me cago en su padre Han bajado El ascensor estaba aquí Bueno Esto se puede hacer Corriendo Sabéis Pero bueno Si yo sí Si es plan Bueno Veis que hay un cuchillito Este O sea que claro Este tiene el alcance Que tiene Vale Aquí está El Vale Ahí está Este también Así le meto Este Perfecto Bueno Y ahora viene La parte La parte guays Vale Aquí no hay nada No Ahora viene la parte Bueno Tenemos Esto Ojo Porque lo que no quiero es Atraer al que no es Vale Unos cuantos caballeros Este quiero que se vaya Vale Y el que quiero que venga es este Porque sin que se dé cuenta Este Claro Vale Vale Ojo Ojo Que yo miro la vitamina Ahora que cargue Ahora sí Hasta luego Lucas Espada caballero del otro ¿Esta a qué? Tampoco la pude llevar No a ver dónde está No Necesito Bueno Un c18 Vale Necesito que venga Ese Joder Muy bien Este con el pedazo Oscuro este que tiene La puta 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 Estadera Tío Mejor tendré que hacer un speed run Desde la hoguera Hasta aquí ¿Eh? Porque Me quedan Creo que tres Aparte esos de ahí El boss está ahí Así que no voy a entrar aquí Aquí Y este Ahora quedan Ahora quedan Ufff ¿Este? No La lanza La lanza La puedo Llevar ¿Veis? No es que no puedo llevar nada Bueno, también es Falta poco Vale, aquí Si entramos Aquí es el boss Vale, estas son ayudas Que no voy a utilizar Me queda eso Y aquí me queda Vale No Oh, no Oh, oh, oh Vale Vale Hijo No me ha pillado ahora Y ahora queda el peor La lucerna esta También me parece que es una especie de Ah, no, mira No, no, si 15-13 No me marca que puedo Porque la puedo llevar a dos manos Vale Vale, vale Vale Queda ese hijoputa de ahí Aquí puedo entrar A hablar con La tía esa Creo Aquí hay otro boss Pero más adelante Ahora creo que no Yo no sé si le puedo meter No No, no me acuerdo De ahí Esto basta Con este tipo Ya es Vale Ojo Que este pega Mirad lo que No Hostia Hostia Ojo Ojo Que no me dé Que no me dé Vale Hostia Que poco Vale 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 La gema Repinada Esto habrá que ver Para Un fragmento de titanita Habrá que ver Para qué cojones Nos sirve Aquí no había nada Vale Bueno Y hemos hecho toda la zona Solo hay que hacerlo una vez Bueno a ver Podemos hacer todas las veces Que queramos Para pillar Fragmentos de titanita Vale Aquí hay un boss Bastante heavy Pero que ahora Creo que no sale Si no Me habré metido un lío Vale 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 Esto es La senda azul Es esto de aquí Que podemos poner aquí Leal juramento De la senda azul Vamos a ponerlo Para pasiones Y cosas de estas Vale Pues Ya solo nos queda El boss Pero Antes de ir el boss Como tengo Un hueso de regreso Vamos al último Vera Vale Y luego lo podemos hacer Todo corriendo Hasta el boss Pero no me acuerdo Creo que cargaba No me acuerdo Como que nos hacía Antes de dejarme Que mire una cosa Se me había olvidado La gema esa Que hemos pillado Lo que nos ha dado El tío ese Vale Ahora vamos a ver Si A ver Imbudir arma ¿Veis? Por ejemplo Esta que tengo La puedo imbuir Gema refinada Esto pierde todo No sé qué gracia tiene Gema burda 9-104 Y gema de fuego No sé No sé qué gracia tiene Hacerlo en refinado A no ser que escale más tarde Igual que la uchikatana El estoque No sé La gema refinada No sé exactamente Para que conlleva Bueno Da igual Reforzar arma Podría ver Puedo reforzar otra vez Esta Pero quiero guardármelas Para Para La uchikatana A ver ¿Dónde está la amiga? Aquí Vente no No Vamos a subir ahora ¿Veis? Ya Vamos a subir fuerza Ahora no ha subido nada La puñetera arma Creo Aunque la tenía dos manos Ah no Sí Va Da igual Voy a parar a mirarlo Entonces Corriendo Habrá muro de Lothric Bajamos Corremos Sin parar A ver Que podíamos farmear Pero bueno Ahora no Quiero matar al boss Y ya Acceder a la siguiente zona A ver ¿Esto es por aquí? Sí Vale Necesito que Este tío Que no me vea Que esté subiendo las escaleras Para que me dé tiempo Que no haga como antes Cuando esté subiendo las escaleras Entonces voy a detenerme Eh Voy a matar a un perrito Mientras Vale Da igual Son almas Free Así porque Joder No veas Tampoco que Debe dar 50 Vale El tío ya está ahí Vale No mierda Tengo que No 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 Pensé que ya estaba arriba Es que claro He venido por aquí He venido con un hueso de regreso Vale Vamos a ver Vale Así que Tengo el arma Para todos Vale No 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 De puta Otra vez Vale Vale Justo Me dan Me dan Que soy muy malo Haciendo speedrun Porque siempre me paro Vamos a tomarlo Vamos a ponernos ya Lo que quiero Que es Quitarnos Ponernos Este Resina pino dorada Vale Este que suba Vámonos Podríamos coger ayuda No la cogemos Y nos metemos directamente aquí Y en principio Aquí tiene que haber Un Boss ¿No? Ahí Vale Quitamos la animación ¿No? Se puede ¿No? Vale No sé Es que No sé Que el tío Que no sé Que hacían vestidas O Una especie de perro O algo así Raro A Veo Con Deo C Justa Y vamos a tomarnos una por si acaso ahora no ¡No, no! ¡No! 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 Ahora tengo que tomar el brazo para asegurarme. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos a llamar a otro. Me ha costado un poco, pero no conseguí. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Vale. Bueno, pues ya hemos hecho en dos gameplays todo... Todo el muro del otro. Lo que pasa es que podríamos farmear un pelín más. Vale. No quiero porque me va a bajar abajo. Y... Quiero... ¿Veis? Si por ejemplo nos ponemos... Esto... A ver... ¿Veis? Me baja la sangre, pero la vida... Quiero ir a saco. No se puede ir a saco. Pero bueno... Vamos a mirar, hijos de puta. O sea que... Me sube muy poco. Vale. Estoy mal. Vamos a tomarnos otro presiento. Vale. Vale. Y ahora lo único que quiero es... probar con uno de estos. Vale. Vamos. Vamos. A ver si me da la titanita. No. Un asco. Un asco. Bueno, no está mal. Vale. Vamos a quitarnos esta mierda. Vamos a ponernos esto. Vale. Y ya nos vamos... A ver si puedo ponerme ya para la siguiente fase... Siguiente zona. La Uchikatana. Vale. Vale. Viajamos. Viajamos. A enlace de fuego. Vale. Vamos arriba al tío este. Porque este tío siempre nos da cosas con las almas de los bosses. Os lo dije en el primer gameplay. Ok. ¿Quién coño es ese? ¿Dónde estás? El puto enano. ¿Dónde coño está sentado aquí, no? Sí. A ver. No, no. Tengo que darle... Tengo que darle algo para que me lo de... No. Ahora no me acuerdo qué es. A ver señorita. Subir el nivel. Sí que es verdad que este empieza con nivel 5. Es decir que no... Vale. Hemos dicho que necesitábamos... Eh... 16. Vale. No, burro. Eh... A ver. La Uchikatana. Ya la podemos llevar. Eh... Como rodamos con... Bueno. Bien. Vale. Ya tenemos la Uchikatana. Reforzar arma. La Uchikatana. Veis. Si hubiéramos guardado todo. Más uno. Más dos. Esa también hace hemorragia, así que... Podría incluso meterle a más tres. Vale. Pero... Bueno, yo creo que con un más tres... Fuah. O sea que te gasta los tres. Ahora tengo que subir un poco de estamina y una de salud. Eh... Vamos a venderle... Esta mierda. Que me molesta. ¿Y qué le puedo comprar? Flechas tengo, como voy yo. Ashen 1. Así que... Eh... Esto ya está. Quemar caja de almacenamiento. Espada de caballero del otro. Y 11, 18. Me falta poco. 15, 13. Esta sí que la puedo dejar. 11, 10. Esta la puedo llevar. 12, 8. Eh... 11, 18. El estoque... Me da igual. Sí, claro. Si llevo esta, puedo llevar esta. Vale, nada. Nada, nada. Me da igual, me da igual, me da igual. Viajar. Vale, vamos a viajar aquí. Y vamos ya para la siguiente zona. Donde conoceremos a... A una especie de... Mago. Yo que sé. Que es el que vamos a hacer. El... El tema de... De cómo se llama. De... Ah, tenemos que ir al asentamiento de los no muertos. Que es toda esa zona de ahí. A ver. El asentarte que me han dado. Que es la... Que es el tío para hacer el final de los no muertos. El rey de los no muertos. Que lo he intentado hacer las dos veces. Lo que pasa que... La última vez que lo jugué, ya hice bastante bien los... Hice la quest de Katarina. Que la tenemos que hacer, porque se puede hacer a la vez. Y luego la de... No sé si es Siris. Anry. Anry Siris. Una de las dos se tiene que hacer. Pero bueno. Ya me lo miraré bien. Porque al fin y al cabo hasta ahora. No pasa. Pero a ver. Nos da el tío. Nos da 5... 5 niveles gratis. Que son los que voy a utilizar antes de hacer esta zona. Y lo haré fuera de cámara. Esto si lo queréis ver ya. Este... Hay un buen de guías. Porque tienes que matar 5 veces en el... En el asentamiento de los no muertos. Subir. Tirarte sobre. Tirarte cada vez que... Lo haces. El tío te da... Tira niveles. Vale. Entonces creo que aquí había... Alguna cosita. Por aquí no. No me acuerdo. Ah, aquí sí. Gran alma de caballero. Ya no las voy a gastar, eh. Ya me las voy a guardar. Porque sí que es verdad que cuando el juego se pone difícil. Necesitas alma por todos lados. Y... Y te vuelves loco buscando. Pero no sé. Este juego se puede farmear, eh. Hasta un nivel. Vale. Ahora aquí creo recordar que abren. Y me tengo que esperar aquí. Yo tengo que ir para allá. Ahí. El problema que tiene esta Uchikatana... Es que... Es que... Que basta mucha estancia. Oh, mirad. Pero mirad lo que pega. Pero pega lo que no está escrito, ¿sabéis? Vale. Este hay que traerlo. Porque creo que hay otro detrás. No. No. Muy bien. Ahora sí. Joder. Borrera. Que es que... Una vez con dos. Me cago en la puta. Hay que tener mucho cuidado con esta, vale Y entonces aquí Hay uno de estos que es el que nos va a hacer El señor de los no muertos Cuando acabemos el juego Y creo que es este Este, ¿no? Este Este Vale Vale Vale, perfecto Pues este ya lo tendremos en En el santuario Por cierto, aquí no hay nada más, ¿no? Y haremos su historia Nada más Por hoy ya hemos acabado Hasta la siguiente hoguera Y el próximo día Hacemos el asentamiento de los no muertos Y Y lo que se hace Pero claro, hoy son dos golpes Antes con el cuchillo ese metía 500 golpes Y ahora solo meto uno Pero bueno, vamos a aprovechar Es que es una zona complicada, ¿eh? Quiero tocar hoguera Vale, a lo mejor sí que me interesaría hacerla Para Para ir ya a Pero es que está lleno de hijos de puta Escudo de cuero pequeño, ¿no? No me acuerdo cómo se hacía A lo mejor por ahí Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Que ya llevamos ya una horita Y Vamos a tocar hoguera El próximo día sí Empezamos de aquí Pero ya Mira a tocarse Pero ya empiezo con El Pero ya empiezo con los cinco niveles Que dará el Tío, es el que hemos visto El bordito este Simplemente Ahora lo veo Es un segundo Lo que tardo, ¿eh? Y ya está ahí Es ir Ahí muerto todos otra vez Es ir y Y hablar con él Que estará metido Aquí abajo Greer también está aquí, sí Pero No sé si aún podemos Vale, ¿veis? Y este es el que nos da Objetos De momento Flechas Un poco mejores Las de fuego La de fuego Sí que me interesaría Ahora que lo veo Comprar diez Porque a la zona donde vamos Se puede Puedes pegar un pepino O unas cosas Y cargarte unos cuantos Ahora te voy a acordar Vale, aquí está este tío ¿Vale? Y este tío Vale, comprar objetos Este tiene Hechizos que no me valen Hechicero Pero no puedo enseñarte Lo que sé Es una de las fuerzas Vale, la señora oscura Vale Y te da una Te da un nivel gratis Y luego Deben estar matando Hasta cinco Te subo cinco niveles Pero tienes que hacer su paz Claro Vale, vamos Los veinte que necesitamos De Ya supongo que subiré resistencia Y suerte de momento Con esto de momento Yo creo que ya Vamos haciendo Perfecto Entonces Creo que me tengo que matar Dos veces La primera vez son dos veces Luego tres No me acuerdo Cómo va Pero bueno Es cuestión de irte matando Yo tampoco Y cómo se hace Pues bueno Te coges Te vas al sitio más alto Vale Vamos a hacerlo nada Un segundo Pam, 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 pam Lo que pasa es que acordaros De dónde es Porque tenéis que recuperar Las A ver Lo estoy haciendo con veinticinco Almas Que me da igual Que no es Pero Ah, mira Este Un orbe rojo Este ha estado aquí Tiene una misión Ahí en el En Vale Hay que matar Hay que matar a un tío Para hacer Esta es una misión Que es cortita Esta A ver ¿Por dónde me tiraba? ¿Veis lo que os decía? Ah, por aquí se sube No ¿Veis? Es que esto Da igual Las partidas Las partidas Que lleves Tío Yo siempre me lío Ah, por aquí Es la parte más Ah, ahí Perfecto Vale No Imbécil Ahora este es un gilipollas Vale Entonces Es el Ya os digo Hay cuatro finales En el juego Pues este es uno De los cuatro Depende de cómo Haces las misiones Depende de las 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 de esto que hagas Da igual Entonces Vale Creo que con dos Voy a pedir al tío otra vez Que se ve por aquí A lo mejor Lo encontró antes Efectivamente Y decirle Estreo de forzar La verdadera vez Vale ¿Qué quiero subir ahora? Pues Hemos dicho que Destreza y fuerza Para llevarlo a Chikatana Tengo suficiente De momento Se puede ir subiendo Pero Subir a 15 De suerte Tampoco lo tocaré más Y a lo mejor La siguiente Ya será Resistencia Este juego Lo que pasa Que Paga mucho Que subas De manera errónea Los Siempre puedes hacer Luego un reset Más adelante Creo Te lo permite hacer Dos o tres veces Durante el juego Pero a mí me pasó En la build de fuerza Que era mi primera partida Y joder Y quise subir fuerza Quise subir magia Y luego al final del juego Cuando te acercas A las partes finales Eh Bueno por aquí Vas Vas de culo Pero vas auténticamente De culo Y si te hace el juego Extremadamente difícil Porque no vas bien En cambio En la build de Destreza Que ya subí Más o menos Como tenía que ser Pues sin problema Y esta Ya os digo Esta con el No otra vez Si de gilipollas No tengo que saltar Otra vez con el Con el ladrón Que sí que es verdad Que tiene destreza Pero tiene Porque la destreza Es muy fácil Vas a Destreza resistencia Vale por aquí Ya está Eh Destreza resistencia Y Y vida Destreza resistencia Vida Destreza a saco Y luego subes Un poco de fuerza Si a lo mejor Necesitas algún arma Que te falte Como me ha pasado A mi Con la Uchi Katana Pero Ya os digo Y este Este que hacer Hemorragia Quiero hacer Hemorragia Y Al principio Era sencillo Porque cogías Una Una gema hueca Subías mucho La suerte Y Ya está Pero esto Lo nerfearon Le hicieron Que no fuera tan cheto La build de hemorragia Y ahora hay diferentes Caminos para hacerla Pero yo Si quiero decir La verdad No se Ahora no se Tengo que mirarlo Lo que estoy haciendo Y no tengo que mirarlo Vale Esto ya está Vamos a hacer uno más Para que lo veáis Como se hace Esta Creo que la segunda vez Son tres Lo que necesito Vale Me he matado ya dos veces No se si a lo mejor Con dos A ver Simplemente Es ir a hablar Con el tío Podemos ir a hablar Para no cagarla Porque está aquí Y él te dirá Si te extrae La fuerza verdadera O no Era dos Dos Y habrá un momento Que sea tres Vale Hemos dicho Que un poco De resistencia Para que no Porque sabéis Que pasa Que la hemorragia Por eso Causamos mucha más Hemorragia Con el pequeño Aunque también Lo podemos equipar Los dos Porque la hemorragia Es cuanto más golpes Pegas Más posibilidades Hay de que Claro Si con la katana Esta pegas dos Y te lo cargas Va a tomar Por culo La hemorragia Vale Pues ya está Lo dejamos aquí Espero que os esté gustando Ya sabéis Vamos a hacer otra vez Del Dark Souls Pero con la clase Del ladrón Lo he dicho Suscribiros Dar a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós